Hablando de conciencia, abriendo un poco la mente de todas las personas Dale bro, dale Rata vende el mapa, promociones guarda el papa Un poco de maca pa' para mi boca choca Inteligencia poca, cerebro de roca, mastico hoja de coca Mientras esperanza se evapora, pueblo sin mejora Toma chicha de jura, manzana podrida no cura la herida Disparo con palabras, me dispara con acero Dignidad se vende por un pozo petrolero Pero la mierda se llama clero Presumo que no nos tumba, si solo somos uno Consumimos sin saber las causas del consumo Con tarjeta te controla, la libertad la bala Pero no avanza con paz a la bala No avanza ni cagada Vale hermano Le mete, le mete la gente Dale, Ferro Gia, Gia, Gia Vamos, vamos Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia Gia, Gia, Gia Gia, Gia, Gia Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia Gia, 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 Gia Gia, Gia, Gia Gia, Gia, Gia Gia, Gia Gia, Gia Gia, Gia De amarilla extraordinaria Fui creciendo en esta tierra milenaria Sumergido como un baria Constitucionales Dos de que se amalan De leyes y decretos Famoneses Milleteras Sin secreto Inhumanos Corrumpos Sin respeto Dicen que amarse Padres de la patria ¿Dónde los llevan a su tiranía? Y acá De purostracia Para esto no hay remedio Cobran 18 veces Más del sueldo al mes El promedio Es el nuestro pago Pero de año y medio Ganan esto es justo Roban al país hasta por gusto Baterías primas que se van Recursos naturales que se ahogan Perú no es Lima El Perú son terrencios En sus diferentes climas Recuerda Jamasúa Jamaquella Jamayulla Seguiré haciendo bulla Para que también escuche El que pasee en la patrulla No dejemos que esto fluya Que nuestra tierra se destruya Personas y no animales Poden que mi piso no alquiles Entre pupos y botines Tu rifle saquece Mejor no pines Es por ello necesario Harto contenido intenso Puño arriba a gente Conciencia Si comparte lo que pienso Si comparte lo que pienso Le a rira Respetpo Es lo que pide el pueblo Conciencia Es lo que tu no tienes Conciencia Es lo que tu no tienes Mentira lo que vendes Castellanos que Toy maras En vocablos diferentes Sus derechos se defiende Se defiende Se defiende Se defiende Respeto Es lo que pide el pueblo Conciencia Es lo que no se tiene 100 Conciencia Es lo que no se tiene Castellanos que he hecho hay malas, evocados diferentes, sus derechos se defienden, se defienden, se defienden Dame un cuicajá, de capo de repente, y de tercero junto, un cami de pobreza, y a extrema pobreza La cabeza del presidente, un pueblo que un deja, de paso los migajas El termino de fuerza no es en memoria, no se aloja, pero ya estamos más fuerte y yo me empullo De la cadena de cordero del sistema, por eso es que protesto, dignidad por mis acertos Las horas de lucha, vuelve al que le grita, y lo escucha ¿Y cuál es el problema? Si das vos siento pobre, no es todo lo que quiero, me conformo con el cubre Ser negro es el delito, lavar el requisito, agua en mi laguna, es lo que necesito Sería por contrato, engaños y maltrato, el clavo del sistema que te cojan cada rato Se ve a que el mediodía, el sol es el que quema, ganas un par de rugas pa' llevar Algo para hacer el capitalismo que venera, sin cometer delito, es la que paga la jodera Así que yo, yo me rompo, engañar a la cabeza y olvidarse los problemas Militar engañado, un peligroso, libro abierto, un cañón cargado Reniego por mi suelo y con planteo las cosas, planteo soluciones Por sus cuerpos bajo el viernes, por el bien de las naciones Por el bien de las naciones, por el bien de las naciones ¿Qué quieres hacer de la nación? ¿Quién está en el canal de las putas hermandadas? Dale, ZP primo, ZP de Cali, dale loco Espero que lo sientas, que lo escuches Que chapes el mensaje Dale, dale, dale Respeto, es lo que pide el pueblo Conciencia, es lo que no se tiene Viernos, mentir, es lo que vete Castellanos, que hay malas, en vocablos diferentes Sus derechos se defienden, se defienden, se defienden Respeto, es lo que pide el pueblo Conciencia, es lo que no se tiene Viernos, mentir, es lo que vete Castellanos, que hay malas, en vocablos diferentes Sus derechos se defienden, se defienden Viernos, mentir, es lo que vete Conciencia, es lo que vete Conciencia, es lo que vete Conciencia, es lo que vete Gracias, alba para ustedes, gente Muchas gracias